En el marco de la celebración de la vigésima edición del Festival de la Huasteca, se anunció que Tamaulipas será el encargado de la organización y el desarrollo de este evento el próximo año, con la participación de El Mante como municipio anfitrión, en donde se llevará a cabo el encuentro fraterno entre los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, para compartir las tradiciones de esta importante región de México. El pasado 8 de agosto, en el escenario principal de Jaltocan, Hidalgo, José Vergara Vergara, Director General del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, y Coordinador Regional del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, acompañado de Hipólito Hernández Aquino, Presidente Municipal de Jaltocan, realizaron la entrega oficial del bastón de mando a Libertad García Cabriales, titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y a Pablo Alberto González León, Presidente Municipal del Mante de Tamaulipas. Para esto, el gobierno de Tamaulipas, a través de LITCA, trabaja en el diseño de convocatorias que abonen la reflexión y el análisis sobre la huasteca, a través de la literatura, talleres y conferencias. Con la presentación de nuevos libros y acciones artísticas, se buscará alentar a los creadores para conservar nuestras tradiciones y seguir celebrando la alegría de nuestras danzas y música. Durante la edición de este año, se realizaron diversos encuentros de músicos huapangueros, danzas tradicionales, muestras artesanales y muestras gastronómicas, presentación de libros, conferencias y talleres. Además, el encuentro temático, que estuvo dedicado a la preservación y promoción de este festival en las seis entidades que conforman la huasteca.